ESTAMOS DE REGRESO CON MÁS DE TU DÍA ALEGRE Y ME ENCUENTRO FELIZ PORQUE YA ESTÁ CON NOSOTROS JENNIFER HASTINGS, ELLA ES DOCTORA QUIROPÁCTICA Y LES CONFIEZO QUE EN COMERCIALES ME AJUSTÓ, JENNIFER, UN BESO, UN PLACER ESTAR AQUÍ. SIEMPRE ES REALMENTE BENEFICIOSO TENERTE AQUÍ EN EL ESTUDIO SOBRE TODO HOY VAMOS A CONVERSAR DE UN TEMA QUE A LO MEJOR A USTED MISMO O USTED MISMA LO ESTÁ AFECTANDO Y SON LOS DOLORES DE COLUMNA, LOS DOLORES EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA O EN CUALQUIER LUGAR DE SU ESPALDA Y USTED TIENE QUE TRABAJAR DE PIE. LAS COCINERAS, LOS CHEF, LOS PELUQUEROS, MAQUILLISTAS, MESONEROS, IMAGÍNATE TÚ JENNIFER, ¿CÓMO HACEMOS PARA CONTROLAR ESOS DOLORES? BUENO, UNA DE LAS COSAS QUE PASAN ES QUE DÍA A DÍA MILES DE PERSONAS PIERDEN EL TRABAJO POR ESTOS DOLORES. ¿QUÉ PASA? QUE ESTOS DOLORES SON CAUSADOS CUANDO LA COLUMNA ESTÁ DESALINEADA Y COMPRIME LOS NERVIOS. ESE NERVIO COMPRIMIDO ESTÁ CAUSANDO UN DOLOR. EL DOLOR ES TU CUERPO AVISÁNDOTE QUE HAY UN PROBLEMA. PERO DESAFORTUNADAMENTE MUCHAS PERSONAS NO SABEN QUÉ HACER PARA AYUDAR ESE PROBLEMA O HACEN ALGO COMO TOMARSE LAS PASTILLAS PARA EL DOLOR, EL ANTIINFLAMATORIO O EL RELAJAMIENTO MUSCULAR, LA PASTILLA PARA EL RELAJAMIENTO MUSCULAR, LO CUAL TE QUITA EL DOLOR TEMPORALMENTE PERO NO LLEGA A LA RAÍZ DEL PROBLEMA. CLARO. LA CONDICIÓN ESTÁ CAUSADA PORQUE CUANDO LA COLUMNA SE DESÍA SE CAUSA UNA COMPRESIÓN EN EL NERVIO Y ESE NERVIO CAUSA INFLAMACIÓN Y CAUSA ESE DOLOR. ¿QUÉ PODEMOS HACER? ES MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA EL TIPO DE ZAPATOS QUE USAMOS. SI ESTAMOS PARADOS TODO EL DÍA NO DEBERÍAMOS DE ESTAR EN TACONES Y DEBERÍAMOS DE TENER ZAPATOS. PERO TE QUIERO INTERRUPIR DOLOR DE ESPALDA O EN LA COLUMNA UNO LO PRIMERO QUE DEBERÍA HACER ES IR AL MÉDICO ANTES DE RECETARTE. SI EL AUTO DIAGNOSTICARSE Y EL AUTO RECETARSE ES MUY IMPORTANTE Y ES MUY PELIGROSO. MUY IMPORTANTE NO HACERLO. ¿QUÉ PASA? COMO LE EXPLIQUÉ ANTES EL TOMAR LAS PASTILLAS NOS QUITA EL DOLOR PERO EL PROBLEMA PUEDE SER ESTAR AGRAVÁNDOSE Y DESAFORTUNADAMENTE A TRAVÉS DE LOS AÑOS LA PERSONA PUEDE TERMINAR DOLOR. SIENTEN DOLOR, VAYAN A DONDE UN MÉDICO. ¿CÓMO DE ALGUNA MANERA CONTRIBUIMOS A QUE NUESTRO ORGANISMO SE EMPIECE A SANAR? USANDO LOS ZAPATOS ADECUADOS. ZAPATOS QUE CONTENGAN APOYO EN EL ARCO DEL PIE, ZAPATOS QUE TENGAN AMORTIGUACIÓN EN EL TALÓN DEL PIE PARA SI CUANDO ESTÉS PARADA, CUANDO ESTÉS CAMINANDO PUEDE ABSORBER UN POCO DEL ESTRES QUE SI NO SE TUVIERE ESE TIPO DE APOYO FUERA DIRECTAMENTE A LA COLUMNA A LA ESPALDA BAJA. OTRA COSA MUY IMPORTANTE ES HACER ESTIRAMIENTOS ANTES Y DESPUÉS DEL TRABAJO COMO SI FUERAS A JUGAR UN DEPORTE. ¿QUÉ TIPO DE ESTIRAMIENTOS, POR EJEMPLO, PARA LA ESPALDA? ESTIRAR LO QUE ES EL ÁREA DE LA PARTE DE ADELANTE DE LA PIERNA, LO QUE ES EL ÁREA DE ATRÁS. ASÍ COMO CUANDO YO SOLGO A TROTAR QUE ME ESTIRO ASÍ. EXACTAMENTE LOS MISMOS ESTIRAMIENTOS QUE HACEMOS COMO SI FUÉRAMOS IR A CORRER. Y OBVIAMENTE ESTIRAR EL ÁREA DE LA PANTORRILLA DE LA PIERNA TAMBIÉN. QUE EN ESE CASO YO LO HAGO ASÍ, MIRA. ME PONGO ASÍ DONDE VE UNA COLUMNA Y ESTIRO MI PIE ASÍ. NO SÉ SI LO VEN, SÍ. SÍ. ESO AYUDARÍA MUCHÍSIMO. OK, CHÉVERE. SI LO HACES ANTES Y DESPUÉS DE IR AL TRABAJO, ESO AYUDA A PREPARAR LOS MÚSCULOS, AYUDA A ESTIRAR LAS PIERNAS Y ESO VA AYUDAR A AMORTIGUAR LA TENCIÓN QUE SE VA ACUMULANDO, QUE SI NO HACEMOS ESTIRAMIENTOS, AFECTA LA ESPALDA BAJA. TAMBIÉN COMO HABLAMOS DE LOS ZAPATOS, LOS ESTIRAMIENTOS ES PODER TRAER ALGO AL TRABAJO COMO LO QUE TENEMOS AQUÍ ADELANTE, ES UNA ALFOMBRA QUE AMORTIGUA LA TENCIÓN EN LOS PIES, QUE QUITA ESA TENCIÓN QUE VA SUBIENDO HACÍA LA COLUMNA. A VER, VAMOS A VERLA, PERO YO LE NECESITO PROBAR. UNO OBVIAMENTE EN EL TENCIÓN, LA 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 TENCIÓN, SOBRE TODO PARA TODAS ESAS PERSONAS QUE TIENEN QUE QUEDARSE ESTÁTICOS EN UN SITIO, TÚ, POR EJEMPLO, COMO HACES QUE TRABAJAS TANTO DE PIE, TIENES TÚ FATIGA? TENGO UNA DE ESTAS A CADA LADO DE LA MESA, DONDE LE HAGO EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES, Y OBVIAMENTE ESTO AYUDAR A MERMAR EL IMPACTO QUE TENCIÓN, LA TENCIÓN QUE YO RECIBO CUANDO HAGO LOS TRATAMIENTOS DE MI CUERPO PORQUE YO ESTOY DE PIE TODO EL DÍA. TÚ SABES QUE UNA VEZ ME DIJO UN MÉDICO TRAUMATÓLOGO CUANDO YO ESTABA SUFRIENDO COMO DOLORES EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA, QUE SI UNO NO TIENE, EN ESTE MOMENTO NO HA COMPRADO SU ALFOMBRA, NO LA TIENE, COMO QUE APOYARSE EN UNA PARED Y LEVANTAR UN PIE, HACE TAMBÉN QUE DESCANSE DE ALGUNA MANERA LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA, ESO CIERTO? CAMBIAR LA PRESIÓN DE PIERNA A PIERNA AYUDA BASTANTE, PERO HAY UNA COSA QUE TIENE QUE TENER LA PERSONA EN CUENTA, GENERALMENTE SI HAY UN IMBALANCE EN EL ÁREA DE LAS CADERAS O EN LA ESPALDA BAJA, SIEMPRE VAMOS A TENDER TENDENCIA A CARGAR SIEMPRE MÁS LA COMPRESIÓN EN UNA DE LAS PIERNAS O EN UNA DE LAS CADERAS, INCREMENTANDO MÁS UN PROBLEMA, CAUSANDO MÁS PROBLEMA, PORQUE ESTÁS INCREMENTANDO ESE IMBALANCE. Y AHORA, LA PREGUNTA DEL MILLÓN DE DÓLARES, ¿CÓMO PUEDES AYUDAR TÚ, QUE ERES QUIROPRACTICA, A CURAR, A QUE UNO SE SIENTA MEJOR SI SUFRE DE CUALQUIERA DE ESTAS DOLENCIAS? BUENO, COMO DIJIMOS EN UN PRINCIPIO DEL SEGMENTO, ES MUY IMPORTANTE QUE VAYAN A UN DOCTOR A HACERSE UN ANÁLISIS CON RAYOS X, LOS RAYOS X NOS AYUDAN A DETERMINAR CON ESPECIFICACIÓN QUÉ ÁREA DE LA COLUMNA ESTÁ DESALINEADA, QUÉ NERVIOS ESTÁ SIENDO COMPRIMIDOS, Y CÓMO SE PODRÍA BENEFICIAR EL PACIENTE DE LO QUE ES EL TRATAMIENTO DE QUIROPRACTICA Y LLEGAR A LA RAÍZ DEL PROBLEMA. Y COMO HABLAMOS TAMBIÉN EN UN PRINCIPIO, ESTO NO SOLAMENTE DOLOR DE ESPALDA, QUE HACE QUE PERDAMOS EL TRABAJO Y A LARGO TIEMPO, VAMOS A PERDER DINERO SI PERDEMOS EL TRABAJO Y MÁS TIEMPO TODAÍA SE VA PERDIENDO LA SALUD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS, OTRA COSA QUE TAMBIÉN ES IMPORTANTE ACORDAR A LAS PERSONAS QUE SI SUFREN DE DOLOR DE ESPALDA BAJA Y COMEN MUCHAS CARNES ROJAS, ESO INCREMENTA LA COMPRESIÓN EN EL COLON Y INCREMENTANDO LA COMPRESIÓN ESPALDA BAJA, INCREMENTANDO ESTOS DOLORES. OYE, QUÉ BARBARÍA LO QUE ACABOS DE DECIR, ME ENCANTA HABERME ENTERADO DE ESTE TIP Y SI USTEDES QUIEREN MÁS TIPS O HACER ALGUNA CONSULTA BREVE CON LA DOCTORA HASTINGS, LA PUEDEN CONTACTAR A TRAÉS DE SU PÁGINA DE FACEBOOK, CUÁL ES? ES JENNIFER HASTINGS DC. MUCHÍSIMAS GRACIAS JENNIFER, ME ENCANTÓ, YA SABEN CONSEJOS QUE HAY QUE PONER EN PRÁCTICA PARA SENTIRNOS Y ALIVIARNOS. GRACIAS.